Música Este video ha sido auspiciado por Devin Américas. Hola a todos, bienvenidos a Animal Ludico, el canal periódico de Juegos de Mesa. El día de hoy vamos a hacer un rápido recorrido por Simplemente Genial. Este juego de Reiner inicia el prolífico creador de tantos juegos como El Señor de los Anillos, Celtis, Ra, Lost Cities y también Genial, el juego en el que se basa esta pequeña cajita. En este juego hay muchas fichas con las que tenemos que formar grupos de diferentes colores y en cada turno tenemos que asegurarnos si nos quedamos con todo lo que hemos ganado o arriesgamos por un poquito más. Pero eso sí, podemos perderlo todo. Un filler muy entretenido con reglas tan simples que se explican en pocos minutos, de 2 a 4 jugadores y a partir de 8 años. Y una caja tan pequeña que entra en cualquier rincón de tu biblioteca. Así que, ¡acompáñame con el recorrido! Bueno, vamos a iniciar viendo el contenido del juego y el resumen de las reglas. Este es un juego de caja pequeña. Vienen 126 de estas fichas hexagonales que por un lado son de color negro y por el otro lado tienen una figura y un color. Son 6 colores diferentes por lo que hay 21 fichas de cada uno de los colores. El juego se forma una reserva central general. Además, bueno, viene un manual de papel cuché con unos ejemplos y un resumen de reglas en un cartón hexagonal también, un poco más grande. Y ese es todo el contenido. ¿Cuál es el objetivo del juego? El objetivo del juego es formar grupos de 7 fichas de los 6 diferentes colores. El primer jugador que haga esto será el ganador. ¿Cómo es la mecánica? Bueno, primero se hace una reserva general con todas las fichas, se voltean boca abajo. Y se crea una zona central que va a ser común para todos los jugadores. En esta zona central se ponen 3 fichas en el centro de la mesa. Además, va a haber una zona de espera que es donde los jugadores van interactuando con esta reserva general y con la zona central. Y además hay una zona de puntuación donde el jugador va a ir agrupando las fichas que va ganando. El jugador lo primero que tiene que hacer en su turno es coger una ficha, la reserva general, y ponerla en la zona de espera. Y verificar si hay coincidencia o no con alguna de las fichas de la zona central. En este caso hay una coincidencia. Al haber coincidencia, el jugador puede hacer dos cosas. Continuar jugando, es decir, volver a sacar otra ficha y voltearla aquí. O tomar las fichas de la zona central en las que ha coincidido. Vamos a hacer el segundo ejemplo. Por ejemplo, el jugador cogió esta ficha, le salió de color verde, lo que hace es decir, guardar los colores que le coinciden y va a su zona de puntuación. Y ahora tiene dos fichas de color verde. Que es lo que haría, bueno, finalmente tendría que completar la reserva a que esté nuevamente en tres fichas. ¿Qué podría pasar en otro caso? Que saque una ficha de la zona central de la reserva y lo ponga en su zona de espera. En la zona de espera, al ver que no hay coincidencia, se inmediatamente termina su turno y esta ficha va a la zona central. Y la zona central ahora tiene cuatro fichas de diferentes colores con las que los jugadores pueden interactuar. Ahora, podría darse el caso en que en su turno sale una ficha y coincide con el color verde, pero decide continuar. Decide continuar. ¿Por qué? Porque hay coincidencia, pero no quiere llevarse esta ficha. Decide continuar para seguir arriesgando. Y esto es lo que se comentaba al comienzo, de que aquí uno comienza a ver si arriesga o no en su turno. En este caso, vuelve a salir otra ficha verde, para sacar una ficha nuevamente de la reserva general. Y al haber una coincidencia en su zona de espera, eso se llama una colisión. La colisión lo que hace es, termina su turno inmediatamente, ya no se puede llevar estas fichas a su sitio porque ha coincidido en su zona de espera. Y estas fichas van a la zona central. Y entonces la zona central ahora ha aumentado en tamaño. Y hay más colores y más variedad para poder interactuar. Y eso le puede beneficiar a los siguientes jugadores. ¿Cómo funciona la bonificación? Como les digo, esta es la zona central. Esta es la zona de puntuación del jugador. Y le toca el turno al jugador. Roba una ficha y en su zona de espera, verifica que hay coincidencia con fichas de la zona central. Bueno, decide llevarse las fichas que le han coincidido, que son estas de color verde. Y entonces ya tendría, en este caso, siete fichas de este color. Al completar su primer grupo de siete fichas, o en cualquier momento que complete un grupo de siete fichas, el jugador dice inmediatamente, genial, y le toca nuevamente un turno. Es decir, volvería a sacar una ficha de la zona central y hacer la misma operación que hacía normalmente. En este caso no le ha quedado una coincidencia, así que iría el turno al medio y ahora sí le tocaría al siguiente jugador. Pero esto es la bonificación. Al lograr siete fichas, inmediatamente ves, es genial, y tienes un turno adicional. Bueno, y finalmente el último concepto sería el turno del color más escaso. ¿En qué consiste esto? Esta es la zona de puntuación del jugador, ya tiene fichas por los cinco colores. Entonces su color más escaso es el color azul, porque no tiene una ficha de color azul, o ninguna ficha de color azul. Entonces tiene un color más escaso. ¿Cómo funciona el turno del color más escaso? El jugador, en vez de coger una ficha, la reserva, para ponerla en la zona de espera y hacer las comparaciones necesarias, en vez de coger una ficha, declara que va a ser el turno de su color más escaso. ¿Cómo es esto? Bueno, en este caso el jugador, como decía, su color más escaso es el azul. Entonces declara, voy a hacer mi turno del color más escaso. En el turno del color más escaso, lo que tiene que hacer es, el jugador, en vez de sacar la ficha, es coger. Si en la zona central hay una ficha de su color más escaso, la coge, solo coge una, si hayan tres o cuatro fichas en la zona central, solo coge una ficha y la pone en su zona de puntuación. Y así terminaría su turno. Bueno, finalmente la partida acaba cuando un jugador logre formar seis grupos de siete fichas cada uno, con los diferentes seis colores. Y ahí se declararía el ganador. En los casos de partidas de cuatro jugadores, lo que se hace es formar grupos de cinco colores. Y eso sería todo. Gracias por verme. ¡Chao! Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y ¡Chao! 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 ¡Chao!